Música ¡Vamos, Arpa! Música Hoy me en el nambú se voy, peñure y morotín más Te te voy a bulloa, ya sabo, ñanguejo Y a base sereno, ay, ser el camino, por ahí te Hoy me seré en viejo, pues, ser el sá, se va de ahí Ser ahí cura, mamá, huéterín, ajá y cuba, y se hay super El tiempo acá hoy, coña, acá, omo, apatí Ñandero, ba, omo, se ahí, anda, y kato, y ayocó Nay, ay, ser el camino, por ahí te enejejí Ajá, de lo que ya, mi, si, anda, me lo huele, coba Hoy, omo, a base ser, omo, a lo que ya A base ser, omo, a base ser, omo, a base ser, omo, a la... Gracias.